Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas, especialmente los que no han estado en charlas anteriores durante la jornada. Tenemos nuestra última charla que se titula Ver redondo lo que es cuadrado del aula universitaria a la creación colectiva de un libro de didáctica de la poesía para educación básica a cargo del profesor Cristian Basso Benelli. El profesor Cristian Basso Benelli es magíster en literatura, convención en literatura hispanoamericana y chilena por la Universidad de Chile. Es licenciado en educación y profesor de castellano. Ha desempeñado la docencia en educación básica, media y universitaria, ejerciendo como profesor de aula y académico de lengua, didáctica y literatura en carreras de traducción, pedagogía en educación parvularia, educación básica y castellano. Ha ejercido como coordinador de español y referato de revistas especializadas. Ha publicado los poemarios Alalia, El amor insecto, Manía de hojas, Amor insecto. Además es coautor de la antología 22 voces de la notísima poesía chilena y de la edición de pastizales del espejismo, obra poética de Samir Nassar. Entre otros, obtuvo el premio Juegos Literarios Gavila Mistral de Poesía, la beca Fundación Pablo Neruda y el premio Iberoamericano de Poesía, Paz y Cooperación en Madrid. Ha participado en congresos de literatura y humanidades en Chile y el extranjero. Actualmente es académico asociado del área de literatura y estética del Departamento de Castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y miembro del claustro académico del programa de magíster en didáctica de la lengua y la literatura. Le damos la bienvenida al profesor Cristiano Basso. Bien, muchas gracias profesora Jimena Troncoso. Yo quiero comenzar primero agradeciendo a la Escuela de Formación Inicial, a la Universidad Católica del Maule, esta instancia de seminario de didácticas específicas y también dar las gracias a nombre del Departamento de Castellano de la UNCE. Estos encuentros justamente son necesarios para no solamente revisar o actualizar algunas estrategias que podrían ayudarnos a mejorar o a implementar nuestra práctica docente, sino que también es un encuentro que hacemos, verdad, generacional para poder ir revisando nuestras propuestas en pos de mejorar justamente la educación en Chile, en particular la educación poética que es lo que nos compete hoy. Vamos a comenzar entonces haciendo referencia al título que Gabriela Mistral aludió en una conferencia dictada en Uruguay en 1938 al carácter ilógico e irrealista de la mirada creativa de quienes escriben versos al afirmar que los poetas ven redondo lo que es cuadrado. A partir de esta afirmación, la ponencia que vamos a revisar ahora refiere el proceso creativo de un libro de didáctica específica de la poesía en educación básica, resultado de un proyecto de extensión aprobado por la dirección de extensión de la UNCE a través de sus fondos concursables. Esta iniciativa fue propuesta por el equipo conformado por Constanza Inza, Marlen Collao, Araceli Soto, Sandra López y Loreto Toledo. Estudiantes de la carrera de pedagogía en educación básica, convención en lenguaje y comunicación desde la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación bajo la dirección de Quien Habla y con el apoyo de Jeffy Varela en el diseño editorial. El proyecto se materializó en la creación colectiva de una obra conjunta que aborda la valoración y el cultivo de la poesía, del arte de la poesía desde tres perspectivas. La primera, una reflexión crítica del arte de la poesía y su presencia en el currículum escolar, la didáctica específica del tratamiento de la poesía en contextos educativos diversos y la escritura creativa de poemas ilustrados para niñas y niños. Vamos a comenzar revisando algo que a lo mejor ustedes ya han visto probablemente, que se relaciona con la propuesta de Daniel Penac con respecto de los derechos que tienen los lectores, ¿verdad? Y justamente entre esos derechos tenemos el derecho a saltarse páginas, el derecho incluso el primero que aparece ahí es el derecho a no leer, luego el derecho, el tres, a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho a leer lo que me gusta, el derecho a leer en cualquier parte, el derecho a picotear, es decir, leer distintos textos, ¿verdad? De distintos soportes, de distintas fuentes, el derecho a leer en voz alta, el derecho a guardar silencio, es decir, tenemos una serie de derechos, ¿verdad? Que no siempre a lo mejor consideramos, pero que debiéramos tener también como una perspectiva, ¿verdad? De la práctica pedagógica. ¿Cómo incluir esta idea de Daniel Penac de todos estos derechos desde la perspectiva de la didáctica específica? Para eso, entonces, vamos a hacer referencia al camino, y de eso lo vamos a hacer brevemente, dado que tenemos 40 minutos, el camino que seguimos como equipo, ¿verdad? Y que surgió justamente del aula universitaria, es decir, de un grupo de estudiantes que participaron dentro de una actividad curricular, llamada justamente educación, ¿verdad? Enseñanza de la literatura para niños, y alojada en este, en esta actividad curricular, dividida también en una suerte de codocencia, trabajamos en conjunto con un grupo de estudiantes, motivada por el desarrollo justamente de la poesía en el aula escolar. Nuestros enfoques de referencia, ya fueron varios, pero vamos a establecer, en honor al tiempo, cuatro de ellos que fueron esenciales para poder vislumbrar y proyectar las didácticas que vamos a compartir hoy. Primero tenemos, ¿verdad? Los aportes que hace la poeta y académica argentina Alicia Genovese en la obra Leer Poesía, lo leve, lo grave, lo opaco. De ella vamos a considerar justamente la importancia de resignificar la poesía en los espacios educativos, en las instancias educativas, considerando algo que ella plantea que es fundamental, la percepción sensorial. Y esta percepción sensorial la consideramos desde el concepto de zoom, un zoom constante sobre el mundo que hace justamente la poesía, el decir poético y efectivamente la instancia de desarrollo de la poesía. El segundo, digamos, enfoque teórico lo hemos recogido de la profesora académica también Mercedes Calvo. Ella es uruguaya y escribió la obra Tomar la palabra, la poesía en la escuela. Con respecto de los aportes de Mercedes Calvo, vamos a tomar la idea de que es fundamental, antes que nada, antes de elaborar cualquier didáctica de la poesía, distinguir justamente poesía y poema. Dado que leemos un poema en un libro, nos dice Mercedes Calvo, pero leemos poesía en las personas, leemos poesía en los objetos, en la naturaleza, etcétera. Cuando se confunden los términos, ¿verdad? Y se introduce sólo el poema en las aulas, estamos recortando e incluso podríamos estar anulando el valor creativo de la poesía. En tercer lugar, vamos a considerar los aportes del poeta Luis, el poeta español Luis García Montero, en su obra Lecciones de Poesía para Niños y Niñas Inquietos. De él vamos a considerar justamente la idea de que no hay que ver la infancia, ¿verdad? Desde la perspectiva creativa, infantilizándola. Es decir, solamente él habla de no llegar a esa idea de los animalitos y de estas rimas, ¿verdad? Tan tradicionalmente a veces empleada, que lo que hace finalmente es alejar el poema justamente de la experiencia creativa. Nos menciona, por ejemplo, que bien podría, ¿verdad? Una niña o un niño escribir, ¿verdad? Sobre una lavadora, por ejemplo, o sobre los objetos que tiene en el entorno cotidiano. Estas lecciones también son sugeridas para sus lecturas complementarias. La idea entonces que tomamos justamente de Luis García Montero es aprender a mirar. Aprender a mirar y aprender a mirarnos desde justamente la experiencia vital desde la infancia, desde luego, en adelante. Luego tenemos a nuestra última autora que hemos considerado para esta presentación. Ella es una autora de origen judío-alemán. Se llamaba, bueno, y se sigue llamando en la poesía desde luego, pues una gran poeta, Hilde Dómin. Hemos considerado una obra que se denomina ¿Para qué la lírica hoy? En esta obra hace una serie de reflexiones, ¿verdad? Asociadas a la presencia de la poesía en la vida de los seres humanos. Y en momentos distintos, ¿verdad? Momentos también que han sido de crisis, como la actual que estamos viviendo como humanidad y como país también, ¿no? Y desde esa perspectiva hemos considerado para nuestro diseño didáctico, primero la idea que ella aporta del autoencuentro. Y la idea de que mediante el denominar la lírica, mediante el denominar la lírica justamente hace visible la realidad. ayuda a que la realidad sea realidad. Y otra idea que tomamos también de Hilde Dómin es la de la antirrutina. Considerados estos enfoques, vamos a pasar ahora al circuito que implica un cambio de paradigma. Nosotros tenemos una trayectoria formativa, ¿verdad? Una trayectoria escolar, una trayectoria también como lectores. Y con respecto de las aulas, probablemente nosotros vivimos el hecho de enseñar literatura, ¿ya? Y vivimos en la experiencia del enseñar. Pero el cambio de paradigma, según nos muestra la didáctica, es ir pasando a la educación literaria. Y eso implica transformar esta enseñanza de movimientos, de lectura, que se evaluaban al final del semestre, una que otra actividad incorporada en el currículum, ¿verdad? Coordinadas finalmente, aisladas de la realidad y los intereses de los estudiantes. La idea es pasar a la educación literaria. ¿Qué significa? Significa participar de la exploración, ¿verdad? Literaria, de la experiencia. Convertir la educación literaria en una experiencia que nos lleve a la idea que nos hablaba García Montero, ¿no? La idea de aprender a mirar. Y convertir, ojalá, la literatura en una presencia. Eso implica también renovar visiones curriculares, pedagógicas y evaluativas. No es lo mismo educar en literatura que educar en filosofía, en matemática y en otros saberes disciplinarios. Esto implica también que las didácticas específicas deben considerar el gran valor que aporta la mediación y la posibilidad también que profesoras y profesores creen sus propias ideas didácticas, en función justamente de los grupos humanos en los que están trabajando, para llegar finalmente a la idea de educación poética. Posteriormente establecemos algunas conexiones surgidas de lo anterior. La formación lecto-literaria tiene que ser una orientación, ¿verdad? En nuestro quehacer en el aula. incorporar la poesía, pero incorporar también la literatura en general, ampliando el corpus. Es decir, tenemos que ser nosotros, en primer lugar, grandes lectores de literatura para poder seleccionar y dentro de eso actualizar lecturas, ¿verdad? Y proponer también actividades que impliquen la antirrutina. Para pasar de la imposición, ¿verdad? Que muchas veces podemos observar en la práctica, unida a las dificultades que tenemos también dentro de la pedagogía, ¿no? Pasar de eso a generar oportunidades de aprendizaje que sean significativas y que no queden en el discurso solamente, sino que pasen justamente al currículum y a la práctica cotidiana. Luego tenemos el resultado de la sensibilidad estética. Si pasamos justamente desde la conciencia de la formación literaria, ampliación del corpus, profesores lectores, antirrutina, oportunidades de aprendizaje y que no queden una mera formulación, podemos llegar a generar instancias reales de aprendizaje que lleven a nuestros estudiantes a valorar lo que ellas y ellos piensan, qué sienten, qué perciben, cómo leen el mundo y cómo leen los textos, ¿verdad? Los que están enfrentados. Se nos dice entonces dentro de la didáctica y nos señaló también Mercedes Calvo que toda didáctica específica que hagamos en poesía debe partir con la distinción entre poesía y poema y por eso vamos a partir con la poesía. Efectivamente, si veo la distinción de poesía voy a considerar, ¿verdad?, el hecho de ampliar el concepto, no reducirlo a los textos poéticos y propiciar en mi práctica pedagógica experiencias sensoriales perceptuales que pueden ser alternadas. Por ejemplo, podemos nosotros como profesores establecer actividades de motivación, de captación, de observación, de contemplación, de descripción y expresión. Eso implica que perfectamente una clase puede estar destinada solamente a lo perceptual y eso está dado también en la educación de párvulos, ¿verdad?, sobre todo cuando se hace el aprestamiento para la formación de la lectura y la escritura inicial. Por lo tanto, la percepción sensorial tiene que ver no sólo, ¿verdad?, con la conciencia fonológica, sino que con todos los aspectos que implica ese aprestamiento. Generar sesiones de clases, ¿verdad?, que estén destinadas solamente a percibir la música, a observar y leer imágenes artísticas, a participar de experiencias, en que nuestras niñas y niños puedan también trabajar el cuerpo, el movimiento, también las caminatas de lectura al interior de la escuela, las visitas programadas a terreno. Es decir, hay un sinfín de actividades que podríamos emplear para la experiencia sensorial inicial y eso está contribuyendo a la poesía, indirecta y directamente. También tenemos el contacto mediado con las emociones. Sabemos que la educación emocional es fundamental, más en los contextos que vivimos, ¿verdad?, para identificar emociones, catalizarlas a través de la lectura también de textos, ¿verdad?, a través del diálogo, con una mediación muy seria, porque efectivamente podemos detonar muchas veces fibras sensibles que podrían traer consecuencias complejas. Luego tenemos la apreciación del arte y desde luego de la vida, porque la poesía y lo poético están en lo cotidiano. Potenciar, por lo tanto, la expresión artística, plástica, musical, movimiento, acercar a nuestras niñas y niños a la percepción del mundo y eso implica que va acercándolo también a la poesía. Podríamos considerar también la transdisciplinariedad, es decir, cómo contribuyen otros conocimientos o saberes asociados, ¿verdad?, justamente al arte de la poesía o que vienen de otros ámbitos del conocimiento, incorporarlos, ¿verdad?, en nuestra práctica. Luego tenemos la interacción social, las subjetividades, la inclusión y la comunidad. Justamente la comunidad educativa puede ser, en esta interacción planificada, intencionada, puede generar instancias donde podemos valorar también nuestra comunicación con nuestros pares y eso implica también una valoración de la propia lengua. Por lo tanto, las prácticas creativas en el aula van a contribuir a mirar, a concebir, ¿verdad?, de una manera diferente lo poético dentro de nuestra práctica. Hay orientaciones didácticas para ello. Por el tiempo no me puedo detener en todas, pero al menos hacer una orientación, ¿verdad? Tenemos, en primer lugar, que la didáctica no solo son actividades. La didáctica no está restringida a la creación solamente de insumos didácticos, de materiales. Por eso hay que entender la didáctica como una ciencia implicada, más que aplicada, ¿verdad? Es decir, que requiere de reflexión. Una estrategia incluso podría ser todo el proceso reflexivo que hace una profesora cuando tiene que intervenir no quiere hacer un cambio, una innovación en el aula y eso implica conocer a sus estudiantes, conocer sus individualidades, intereses personales y colectivos y planear junto con el equipo de profesoras y profesores del área, planear ciertas intervenciones, puede ser a lo largo del año, del desarrollo del currículum manual, proyectarlo a través de actividades complementarias, ¿verdad? Y considerar también actividades de antirrutina que pueden comenzar, iniciar una unidad o pueden estar intercaladas a lo largo del año. Eso implica planear, pero hacer un estudio y una evaluación previa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un segundo básico, tengo que averiguar qué ocurrió en el primer año. Incluso tendría que averiguar qué ocurrió en la educación de párvulos, porque uno de los grandes desafíos no solo es articular, sino que la articulación y la evaluación de esos procesos sean insumos valiosos para poder generar cambios en la práctica didáctica. Luego la transposición, que es fundamental, cómo yo transfiero o hago los andamiajes que probablemente han oído en otras presentaciones, las hago de una manera que efectivamente nuestras niñas y niños estén participando de una instancia educativa y que no solo quede en una actividad, verdad, sin un sentido articulado o por lo menos pensado previamente. Eso nos lleva a nuevas formas de evaluar. Estrategias didácticas como construcción, por ejemplo, de historias colectivas podría ser una idea, ¿no? Archivos visuales y fotográficos que tengan en las familias podrían ser insumos interesantes para poder crear una experiencia sensorial y también un contacto mediado con las emociones. ¿Por qué no proyectar a lo mejor una actividad de rescate de la poesía ancestral, de nuestros pueblos originarios, de nuestras propias familias? Siempre ha habido alguien que ha escrito poesía y un cuaderno guardado que escribió la abuela, que escribieron nuestros bisabuelos, que hemos escrito nosotros, que han escrito nuestras niñas y niños. ¿Por qué no recoger también voces no canónicas? Formular proyectos, visitas a terreno o instalaciones artísticas. Es decir, todo podría estar contribuyendo, verdad, a la poesía, pero podría ser caótico si esto no es o no parte de un trabajo evidentemente mancomunado con el equipo del área y proyectado, verdad, a lo largo del desarrollo del currículum. Y distinguiendo entonces la poesía como una experiencia más amplia, pasamos al poema y en el poema consideramos ya el texto, el texto y también las distintas manifestaciones de la textualidad. Es decir, imágenes, textos, verdad, que nos llevan a la ampliación del corpus, a probar lecturas errantes como las denomina Jacques Derrida, la de construcción, que no significa destruir, significa desmontar estos textos, ver cómo operan y también hacer el modelado lector. Hay modelos como Ailén, por ejemplo, que nos hablan de circuitos de lectura, circuitos de escritura, verdad, de oralidad, pero parten con la idea del modelado lector. ¿Por qué no hacer un modelado lector de poemas? ¿Por qué no ofrecer la posibilidad justamente de mostrar estrategias a lo mejor diversas? Como estoy pensando, a lo mejor la lectura del primer y el último verso. ¿Por qué no leer del centro hacia los bordes? Implica descubrir palabras, términos claves que se están a lo mejor repitiendo en el poema y a partir de eso establecer campos semánticos, campos asociativos, que nos lleven a nuevas interpretaciones y profundizaciones, que superen el juicio apreciativo inicial, deslindo, me gusta y quedo allí. Es decir, ¿por qué no generar la conversación literaria, como nos habla Ada Chambers, verdad, en el diálogo a partir de los textos? ¿Por qué no partir una clase entregando textos al inicio, incluso en la propia puerta de la sala, sin dar explicación alguna? Y luego ver cuál es la reacción de nuestras niñas y niños y luego entre nosotros preguntar, este es el texto que a mí me tocó, ¿de qué hablará? ¿verdad? Y empezar allí a conversar sobre los textos, no teorizando, sino que partiendo desde el diálogo con los textos. Perdone que vaya tan rápido, pero tengo el tiempo acotado. Hay otras experiencias, desde luego, que tenemos que considerar. Por ejemplo, otra idea interesante, ¿por qué nuestras niñas y niños no pueden reseñar textos? ¿Por qué esas reseñas no pueden quedar en la biblioteca? Y justamente cuando alguien va a la biblioteca y la emplea, ¿verdad? Como un espacio también de conocimiento y de acceso al libro, puede justamente decir, esta reseña la hizo mi compañera, esta reseña me sirve para entender hacia qué voy con el texto. Porque la idea es justamente que los accesos a la lectura sean diversos y también considerando la opinión de nuestras niñas y niños. No hay que olvidar tampoco la literatura en la red, aspectos que podrían servirnos, por ejemplo, para la difusión. ¿Por qué no el youtubers, verdad? ¿Por qué no usar todos los recursos que tenemos para difundir las creaciones colectivas? También podríamos vincular lectura, escritura y familia. ¿Por qué no escribir poemas y enviarlos por correo ordinario, verdad, corriente, tradicional a nuestras familiares o a esa persona en particular que queremos decir, verdad, decirle cómo nos ha impactado una lectura? Pueden ser actividades a lo mejor que uno podría decir, sí, pero ¿qué trae consigo eso? Bueno, efectivamente eso tiene un antes y un después dentro de la didáctica. Lo importante es, tal como lo dice esta cita, considerar la pregunta. ¿Qué hace que una persona pase de lector de un mundo plano a ser no solo lector de un mundo redondo, sino incluso intergaláctico? La conversación en la vida lectora. Hablar sobre lo que leemos. Tres situaciones compartidas nos pueden ayudar, compartir el entusiasmo, los desconciertos, dificultades que tienen los textos, verdad, compartir conexiones, descubrir patrones y considerar a nuestras niñas y niños como críticos. Con respecto de nuestro proyecto, bueno, aquí tenemos los participantes, verdad, Sandra López, Araceli, Marlen, Constanza, Loreto y Jeffy, que nos ayudó con el diseño de este libro, de este texto, que nuestro objetivo siempre fue partir del aula universitaria, pero contribuir a la práctica en el aula escolar con estrategias concretas que sirvieran, verdad, para abordarlas. Ya ellas están ya tituladas justamente este año, así que son colegas, verdad, de educación básica, convención en lenguaje y comunicación. Tuvimos cinco etapas, una motivacional que surgió del aula universitaria, luego elaboración de propuestas didácticas, posteriormente escritura creativa, poética, luego edición y maqueta de un libro y luego la difusión. Ese texto justamente, el libro, siguió el siguiente recorrido. Tuvo un recorrido de, primero, revisar, verdad, el primer capítulo, necesidad de la poesía, la génesis del proyecto, luego una reflexión inicial sobre educación literaria, tan necesaria para la didáctica, esa reflexión inicial, vínculo y promesa, se denomina la presencia de la poesía en la infancia, luego educación poética y pensamiento pedagógico mistraliano, que hace todo un aporte, evidentemente, a la poesía, luego del prejuicio a la inclusión. Hay mucho prejuicio sobre la poesía, podría dar para una ponencia aparte, luego la poesía y su presencia en los medios tecnológicos, las propuestas didácticas finales y los poemas ilustrados. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso donde nosotros tuvimos primeras reuniones, reuniones también con nuestra ilustradora, Jeffy Varela, la jornada de discusión bibliográfica en las aulas universitarias, nos reunimos también en el centro GAM, verdad, para discutir sobre nuestras didácticas y sesiones programadas para revisar las propuestas. Las propuestas son seis, la primera tiene relación con descubrir la poesía, la poesía la tenemos que invitar a nuestras niñas y niños a la poesía, no puede ser una imposición. El área formativa asociada a esta primera propuesta es la lectura y comprensión de textos poéticos. La segunda es una iniciación a la poesía que nos invita a jugar, verdad, con poemas a través del uso del recurso de la voz y la mímica. Luego transformar ausencias en presencias, es decir, tomamos la música de la palabra y la unimos a la oralidad. Luego tenemos el análisis e interpretación de textos poéticos que es todo un desafío, verdad, para nosotros como profesores. Se denomina la propuesta encontremos el tesoro poético. Luego en las cinco apreciación y goz estético que es resultante de lo que nosotros hacemos dentro del desarrollo de la competencia lecto literaria. Y luego escritura creativa que tiene tres partes con palabras, con versos y contigo, aludiendo a un verso de Federico García Lorca. Ahí tenemos la portada del texto, las series de propuestas didácticas que se presentan, son resultados de este proceso de reflexión crítica. Lo interesante es que las planteamos acá como una, no como una rigurosa secuenciación didáctica, sino como dejando la libertad para que la profesora, el profesor de educación básica tome lo que le interese y lo que considere, ya sea de manera consecuencial o de manera aleatoria. La primera, yo tengo acá tres, pero me quedan diez minutos, así que voy a ir aludiendo más bien algunas. La primera, descubrir la poesía. Bueno, ahí está el eje formativo, lectura, escritura y comunicación oral que va progresando en la educación básica. Luego, el objetivo era analizar aspectos claves de la poesía para facilitar su comprensión. Consideramos que muchas de nuestras propuestas tienen que aplicarse en más de dos sesiones, como en este caso. La idea es fortalecer la confianza y el disfrute de la poesía. Ahí tenemos algunas orientaciones metodológicas, ¿verdad? Como seleccionar adecuadamente los poemas, diseñar, analizar e idealmente ejercitar un uso de simbología que nos va a permitir aplicarla al material didáctico que aplicaremos y ofrecer a nuestras niñas y niños un espacio de confianza para compartir opiniones sin temor ni miedo oratorio. Solamente voy a describir la primera sesión por el tiempo. Primero, la profesora muestra un poema con extrañas simbologías y pide a los estudiantes que imaginen su significado, además de solicitarles que piensen a qué asocian dichas simbologías, simbologías que están entregadas previamente. Posteriormente, presenta el ejemplo en la pizarra y relaciona la simbología presente en un mapa. ¿En un mapa por qué? Porque en un mapa podemos ubicarnos, podemos ubicar un lugar al que queramos ir o identificar aquel en el que vivimos e incluso nos podría ayudar a descubrir un lugar en el que se encuentra un tesoro. La poesía es similar, parecida, pero nos ayuda a ubicarnos en un lugar para luego acceder a otros impensados. También nos puede mostrar o entregar un tesoro. El tesoro solo es posible descubrirlo a través de la comprensión. Por esta razón, la simbología que se presenta, ¿verdad?, guiará a encontrar el sentido de la misma manera que un mapa nos ayuda a encontrar un texto, un tesoro, perdón. La implementación se le entrega a los estudiantes una ficha de instrucciones que se explica brevemente, después se reparten al azar poemas breves que visualizan, ¿verdad?, y que pueden percibirse en su totalidad como escritura. Se indica a los estudiantes que empleen la simbología para buscar el sentido y se destina un tiempo para que lean en silencio el poema que les correspondió. Luego se les pide que comenten sobre qué asunto trata cada poema, sin mencionar el título ni palabras textuales. Es importante cautelar el respeto de los turnos de habla. Y luego entonces cerramos esta clase, ¿verdad?, con la instrucción que también abre la segunda sesión, donde ya ahí como motivación vamos a partir con la consigna, a veces es necesario ir paso a paso por partes para comprender lo que necesitamos entender. Y luego el profesor entrega poemas de la clase anterior, pide que revisen para comprobar si la metodología aplicada fue válida o si proponen algún cambio, especialmente en el diseño de la simbología. Y posteriormente los estudiantes, ¿verdad?, lo que hacen es explicar las razones del empleo de los símbolos en determinadas partes del texto poético. Se invita después a los estudiantes a un breve análisis de los textos poéticos. También ahí tenemos los recursos y sugerencias alternativas. Una segunda didáctica está asociada a la mímica, ¿verdad?, es decir, cómo la comunicación no verbal, ¿verdad?, puede ayudarnos a nosotros para poder expresar de manera creativa también nuestras emociones. Hay orientaciones metodológicas en el uso de los recursos de la sala. Hay momentos de la clase, ¿verdad?, en la que hay espacio para la relajación, muestra de videos sobre mímica, luego lectura conjunta de un poema y luego el desarrollo de un juego de expresión corporal y comentarios finales. Hay espacios para la motivación, hay espacios para el desarrollo de la actividad y para el cierre. Luego tenemos una cuarta didáctica que está asociada a, encontremos el tesoro, ¿verdad?, justamente, y se refiere a un juego basado en las teorías que son bastante estructuralistas, pero que aquí nos ayudan, que son las de Cohen, donde podemos identificar distintos niveles en un poema. Apunta la interpretación de textos poéticos. El nivel fónico, sonoridad, rima o ritmo. Nivel semántico, es decir, algunas figuras, ¿verdad?, nivel de significación y nivel de forma o estilo. Para eso, entonces, se explica en qué consiste cada nivel, a qué refieren algunos conceptos y cuáles son las descripciones que se exponen al respecto. Para explicar posteriormente que los estudiantes comprenden, ¿verdad?, los niveles, el profesor solicita que se reúnan en equipos para analizar un poema que acá proponemos, que es el poema El colibrí y la lluvia, y luego el profesor indica que deberán utilizar una plantilla con instrucciones para aplicar esos niveles. Cada grupo lee atentamente la plantilla, relaciona el video reproducido al comienzo y finalmente la termina. Cuando se termina la sesión, cada grupo expone el proceso realizado e interpreta la obra poética, dejando espacio para la conversación literaria. Ahí están los recursos, etc. Y una última tiene que ver más bien con una didáctica asociada al proceso creativo y a la escritura, considerando, por ejemplo, las visitas a terreno. Solamente voy a referir la descripción por el tiempo. Esta es una propuesta que contempla tres actividades de estimulación, motivación y desarrollo de la escritura poética. El objetivo es justamente que nuestros estudiantes puedan participar en tres instancias. Una se llama Con palabras, que consiste en una clase motivacional y reflexiva en torno a la relación que existe entre naturaleza, poeta y poema. Se trata de vincular a los niños con autores y autoras que han escrito sobre su experiencia vital asociada en espacios de percepción sensorial, ¿verdad? Y que conecta al mundo interior con la naturaleza. Ahí podemos emplear textos de Blanca Varela, Elikura Chihuaylaff, Leonelli Ellaf, Rosa Betty Muñoz, Sabir Nasal, etc. Distintos autores que han tratado la naturaleza y también su experiencia vital en la infancia. Otra opción es recurrir a textos de la poética japonesa, ¿verdad? Como el haiku y otros autores. Por eso esta primera sesión se llama Con palabras. El tiempo no me da como para explicar todo el detalle, pero el objetivo es justamente que vayan adentrándose, en este caso al revés, desde el texto, a la segunda experiencia que se llama Con versos. Estos versos ya se refieren a una salida pedagógica programada con antelación, que consiste en una visita idealmente a un entorno natural o cultural. Puede ser, por ejemplo, también algún lugar que esté dentro de la ciudad, de la comuna, optar por asistir a una plaza, un barrio patrimonial o a un entorno natural cercano a la ciudad, ¿verdad? Puede ser, no sé, podemos compartir espacios. Por ejemplo, si son estudiantes que tienen lugares naturales cercanos a los que se pueda ir, pues entonces emplearlos. Estoy pensando en estudiantes de la comuna de Puente Alto, que han podido ir, por ejemplo, al cajón del Maipo. Y luego, en estos espacios, generar actividades de observación, actividades lúdicas, para apreciar, participar libremente, ¿verdad?, de la naturaleza. Y luego de eso, recoger o redactar algunos textos creativos, ideas que surjan, para pasar a la última sesión que se llama Contigo, que es una sesión donde ya se dialoga sobre la experiencia, se socializan percepciones, se leen textos y después pasamos a distintas etapas de evaluación. Hay registros de imágenes, grabaciones, fotografías, redacción, ¿verdad?, de textos, se puede redactar un proyecto, ¿verdad?, recolección de textos originales y luego las etapas de corrección de variantes hasta llegar a una exposición. Son hartas cosas, digamos, no se trata de una gincana, no se trata de una serie de actividades que nos permiten ir, ¿verdad?, generando distintas experiencias para llegar y desde y hacia los poemas. Bueno, para ir cerrando, dado el tiempo, ya estoy en la hora, pero permítanme ir cerrando, es importante también el vínculo de las profesoras y los profesores con la poesía, ¿verdad?, los poemas, yo creo que la medida en que uno amplía también sus propias lecturas, va teniendo posibilidades creativas de poder generar distintas didácticas, actividades y proyecciones pedagógicas. Mary Oliver dice, los poemas llegan listos para empezar, los poetas son solo el transporte. Y podemos conectar también lecturas con nosotros o con experiencias vitales. Voy a tomar brevemente un texto de Gabriela Mistral, perteneciente al libro Lagar, que es un libro bastante doloroso. No estoy diciendo que necesariamente pueda tratarse o no con niñas y niños, estoy diciendo para ustedes como lectoras también. Y ella, ¿verdad?, tuvo la pérdida de quien fuera verdaderamente su hijo, ¿no?, así al menos lo sintió, ¿verdad?, ella lo llamaba Gin Gin, y escribe un tremendo poema donde podemos vincular también el lazo afectivo, pero también vital y la importancia de la poesía en esa canalización de emociones. Le escribe a José Miguel Godoy, ¿verdad?, Gin Gin, Todavía Miguel me valen, como al que fue saqueado, el voleo de tus voces, las saetas de tus pasos y unos cabellos quedados, por lo que reste de tiempo y albé de eternidades. Todavía siento extrañeza de no apartar tus naranjas, ni de comer tu pan sobrado, y de abrir y de cerrar por mano mía tu casa. Me asombre al que contra el logro de muerte y de matadores sigas quedado y erguido, caña o junco no cascado, y que llamado con voz o con silencio me acudas. Esa presencia que se actualiza gracias al decir poético. Tenemos otros poemas, pero el tiempo nos apremia, ¿verdad? Aquí tenemos un poema que aparece en nuestro libro, que se llama Las tazas llenas de besos. O sea, ¿por qué no ver redondo lo que es cuadrado? ¿Por qué no ver la realidad de otra manera? ¿Por qué las tazas no podrían ser un motivo poético, verdad, que lo son? Las tazas son los seres más llenos de besos. Llenan sus costados y sus bordes llenos de besos guardados, aunque sus muros de losa no se abran amorosamente para recibir mis labios. Yo he besado más las tazas que las mejillas transparentes de los vasos. Al poner mis labios en ellas, recojo besos enterrados. Y me sumerjo y dilio adentro en los rincones de los jarros para tocar a diario sus enlosados bordes. Últimamente estoy besando sus figuras y veo con los ojos cerrados de otro mundo las tazas llenas de besos. Ahí tenemos otros poemas. Aquí es interesante. Miren este poema. Ya voy a terminar, no se preocupen. Un poema de María José Ferrada, una gran escritora y poeta también, que ha escrito literatura para infancia. También se las recomiendo. En el libro Escondido nos dice, miren el enchufe. Todos somos marcianos. Y en la Tierra hay conductos intergalácticos para regresar a Marte. Pero son solo para marcianos muy pequeños. ¿Por qué un enchufe no puede ser un marciano? Eso es ver redondo lo que es cuadrado. Ahí tenemos otros textos, pero el tiempo apremia. Bien, finalmente quiero hacer y capié que nuestras estudiantes de pedagogía en educación básica, convención en lenguaje y comunicación, también escribieron poemas. Y los escribieron a partir de algunos referentes de inspiración. Por ejemplo, temáticas como la migración, la interculturalidad, la equidad de género, el cuidado al medio ambiente, la naturaleza, la literatura para la paz y la no violencia, etc. Fueron temas que pusimos sobre la mesa considerando los intereses actuales de nuestra infancia, a veces tan abandonada, a veces tan incomprendida, o a veces tan infantilizada. Por eso es importante considerar lo que nos dice Claudín de Liberia Aragao, una profesora y académica brasileña. Necesitamos recuperar en la universidad el placer de leer, ¿sí o no? Ya que tenemos la responsabilidad de formar profesores, que en su ejercicio profesional van a tener la responsabilidad de formar lectores. ¿Preparamos a nuestros alumnos en la universidad para ser lectores competentes? Vamos a decir un término que podríamos discutir. ¿Y para, tras su entrada en el mundo de la enseñanza, formar a nuevas y nuevos lectores? Una pregunta interesante, ¿verdad? Pero quiero terminar tomando esta cita, ¿verdad?, de Luis Landero. La literatura en realidad nos enseña, la literatura se contagia. Y para eso también hay mucha responsabilidad al respecto. Lo decía mi colega anterior, ¿verdad?, el compromiso. Pero la derivación del compromiso tiene que ver con mantener la mirada abierta, mantener la, yo diría que también la sensibilidad también con la poesía y despejar estos prejuicios. Estos prejuicios de la poesía inalcanzable, de esto que no se entiende, de estas impertinencias líricas como las llama Rifater, tienen que ver mucho con la vida. ¿No será la infancia más que un punto de partida en el trayecto de la vida, un inicio constante y continuo, un sitio en el cual es posible habitar en cualquier etapa de nuestra existencia y desde dónde saber mirar? Termino con esa cita de Mercedes Calvo. Hay más, podemos seguir hablando, podemos seguir viendo otras didácticas, pero tenemos que seguirnos a un tiempo. Somos seres históricos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Doy la palabra. Hola, Cristian. ¿Cómo estás, Carolina? Bien. Yo soy profesora de la literatura, pero estamos todos con el que se llama el Timo. Sí, porque yo estaba en la reunión de la reacción y decía eco. Ah, sí, bueno. Voy a hablar brevemente. Solamente quería felicitarte por esta exposición tan brillante. Es un agrado escucharte. La fluidez, la precisión de las elecciones de tus textos, la manera además en que leíste la poesía que conmueve. Y me encantaría poder acceder al trabajo que ustedes tienen. No sé si ya está a la venta, si lo van a, a lo mejor por préstamo interbibliotecario. Gracias, Carolina, por tus palabras. Me animan siempre. La verdad es que nosotros estamos en el proceso. Ustedes también trabajan en una universidad estatal. No voy a hablar mal de la universidad, sino que estoy diciendo que los procesos a veces son más lentos. Y, por lo tanto, la edición está todavía en la etapa de la aprobación de la dirección de extensión. Pero, de todos modos, podemos compartir el PDF, porque el libro está en diseño. Así que voy a compartirlo, ¿te parece? Compartirlo con Jimena para que luego pueda también acceder a usted. El valor que tiene, Carolina, también este trabajo tiene que ver con que son didácticas que surgieron de estudiantes de pedagogía. Sí, eso también te voy a felicitar por la incorporación, por validarlos en el fondo como sujetos que pueden ya ir produciendo sus propios dispositivos didácticos y pensando en sus futuros estudiantes. Creo que eso tiene también un valor inmenso. Muchas felicitaciones. Gracias a ti. Me encanta escucharte con la nomenclatura de la didáctica. Muy bien, estos dispositivos didácticos. Sí. Gracias, Carolina. ¿Me escuchan? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Por qué? Los asistentes. De los asistentes. Hable demasiado, yo creo. Algún día callaré para siempre. Pero no sé si tienen alguna consulta. Yo veo ahí a Jenny, Fertiare. Estoy viendo algunos nombres. Chicas, anímense a consultar. Aprovechen aquí al profesor. Yo quisiera simplemente indicar que cuando uno piensa en la educación, piensa en contenidos, generalmente se olvida a veces de que hay habilidades, que hay actitudes que trabajar. Pero también a veces comete el pecado, el error uno de pensar que es algo totalmente estructurado. Y cuando tú hablas en tu exposición de la poesía, entonces entramos ya en una materia que tiene que ver con el arte, con la belleza de lo escrito en uno de los géneros. La experiencia que tú tienes al respecto, ¿cuál es el sentimiento, la respuesta de los estudiantes, de los niños, sobre todo en básica, frente a un tema tan hermoso y lindo? Y como tú dices, que requiere de mirar de una manera, verdad, muy especial las cosas, ¿no? Cómo mirar aquello que es redondo, aquello que es cuadrado. No es fácil. A veces somos muy pragmáticos y vemos todo muy como es. ¿Cuál es tu impresión de los estudiantes, de básica específicamente, frente a la recepción de este tema que es maravilloso, la poesía y la literatura en general, pero específicamente la poesía? Sí, perdón, ¿con quién estoy hablando? No veo acá la... Mario, Mario Sánchez, Mario Sánchez. Mario, Mario, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que mi impresión es que son las niñas y los niños quienes nos impresionan a nosotros. Efectivamente, tenemos a veces currículum dependiendo muchas veces de los proyectos educativos, de los establecimientos donde trabajemos, ¿verdad? Algunos un poco más rigurosos, ¿verdad? O a lo mejor demasiado pragmáticos, tal como lo ha señalado. Y hay otros que efectivamente permiten cierta libertad, pero en esa libertad yo creo que también hay que tener mucho cuidado, porque se malentiende también ese espacio de libertad. Cuando no está planeado, cuando no hay una reflexión didáctica previa, se pierde el sentido, se pierde el norte y nos angustiamos, incluso como profesores. Vemos que esto se disparó hacia otro lado. Pero cuando la actividad, este enseñar o aprender a mirar de una manera diferente, parte justamente de actividades que son de antirrutina, como lo señalamos en nuestra presentación, son, incluso son las niñas y niños quienes nos sorprenden a nosotros. A mí me ha pasado en mi experiencia laboral en colegio, yo estuve 10 años en colegio, yo no llegué a la universidad desde la academia directamente, ¿verdad? O desde los estudios posgraduales, no pasé, no di ese salto, y creo que fue bueno. Me parece que siempre una actividad, a veces un mínimo elemento puede hacer una clase diferente. No es una clase que esté destinada a ese objetivo riguroso, ¿verdad? De constatar solo en una sesión que aprendieron. El aprendizaje, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Es un proceso mucho más complejo. El arte, tal como lo has señalado, la percepción de la belleza, ¿por qué no dejar una clase para la percepción musical? Eso va, sin duda, generando estimulación, pero también posibles respuestas, predisposiciones positivas, rompe los prejuicios del arte y de la poesía. Tienes toda la razón. Mi experiencia es que son los estudiantes quienes me han sorprendido, con su respuesta y con su creatividad y con su manera de ver, porque efectivamente están en una edad poética, finalmente, ¿no? Muchos autores dicen, Nicanor Parra, recordemos que también decía, el poeta está en la infancia, están los poetas. Rambó nos hablaba, ¿verdad? Desde la perspectiva, incluso de la poesía maldita, ¿verdad? Nos hablaba justamente de este, entrar armados de una ardiente paciencia, ¿verdad? Justamente esa es la ardiente paciencia que hay que tener, pero son ellos quienes nos van a sorprender. Yo creo que hay que hacerlo. A veces una cartulina de un color puede generar un debate interesante, ¿verdad? Sobre la naturaleza. Muchas gracias, Cristian, por la respuesta y por tu ponencia muy linda y sin duda tu aporte es grandioso para nuestro estudiante especialmente. Me alegro, espero que así sea. Cristian, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú sobre el tratamiento de los contenidos conceptuales relacionados con la lírica? Te lo pregunto porque desde los poetas, no digo todos, pero he escuchado algunas opiniones de poetas muy contrarios a abordar teoría relacionada con la poesía. Hace poco, de hecho, le escuché a Rafael Rubio en una charla y le hice la pregunta. Y él era totalmente contrario a tratar teoría relacionada con la poesía al momento de abordar la poesía en la escuela. ¿Qué piensas tú y particularmente con respecto a los contenidos que se proponen en el currículum nacional relacionado con la poesía? Bien. Bueno, lo primero que quiero responder, Jimena, es que yo conozco a Rafael Rubio. Fuimos compañeros desde el taller de la Fundación Neruda hace muchísimos años, ya, y efectivamente admiro también su poesía. Bien, comparto el hecho de que, a ver, ¿en qué comparto su juicio? Lo comparto en el sentido de que nosotros no podemos llegar a la poesía partiendo desde la teoría, ¿verdad? Pero yo creo que ser tan taxativo o tan extremo no es bueno. Lo hablo como profesor, ¿ya? De base yo soy profesor, ¿ya? Y eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Para la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que hay que generar experiencias primero de la poesía, haciendo esta distinción primero entre poesía y poema, que es a la que nos llama también Mercedes Calvo, ¿verdad? Si distingo bien eso, voy a poder entonces planear una serie de actividades o generar la educación poética, ¿ya? Yo creo que la teoría no tiene que quedar fuera, pero tiene que quedar incorporada de manera didáctica. De las teorías literarias, por ejemplo, contemporáneas, que nosotros vimos incluso en nuestra carrera, ¿ya? Revisamos algunas muy estructuralistas, ¿ya? En nuestra práctica como estudiante en el colegio se nos indicaba, identifique las figuras literarias presentes en el poema, ¿ya? Pero es que yo no puedo llegar a esas figuras, a esa identificación, si no he pasado primero por la experiencia de la poesía, entendida la poesía como algo, ¿verdad? Como una actividad creativa. Si no llego así a través de la poesía voy a tener reticencia, porque ¿cuál es el objetivo? Que identifique la presencia de una figura, o bien leo los textos, ¿verdad? Que hay que leerlos de una manera, ¿verdad? Que uno pueda transmitir también, ¿verdad? El sentido de esos textos. Y luego, ¿verdad? A lo mejor decir, aquí hay una comparación. ¿Y qué es una comparación? La comparación es esto, ¿verdad? Comparemos elementos. O primero voy comparando, comparando, y después digo esto. Esto está en el habla cotidiana. Esto puede traspasarse a los textos poéticos. Está allí. Y no debemos olvidar, efectivamente, que si bien el currículum escolar... ...considera, a mi juicio, de una manera demasiado inarticulada, ¿verdad? El tratamiento de la poesía. O incluso no la considera. O ya, a ver, leamos un poema porque, bueno, está dentro de los géneros tradicionales, ¿verdad? La poesía, o es obligatorio revisarla. Pero no se ve ni se trata de la mejor manera. Tiene que estar tratada de manera, en primer lugar, tiene que estar tratada de manera consciente. En segundo lugar, desde la experiencia poética, para convertir la poesía en una experiencia y no en una experiencia traumática. ¿Ya? En tercer lugar, leer mucha poesía. En eso estoy con Rafael Rubio, ¿verdad? La lectura poética, acercar a los textos. Y después vamos a hablar que esto es un soneto, que al final en el último verso hay un episodio... ...todos los versos anteriores. Y eso también ilumina el poema. La teoría no puede quedar fuera. Tiene que ser tratada e incorporada didácticamente. Y eso es un desafío y un esfuerzo que tienen que hacer profesoras y profesores. O sea, conocer la teoría ya no desde una manera rígida. De hecho, la didáctica, y en eso mi colega Carolina Merino a lo mejor estará de acuerdo, la didáctica, ¿verdad? Justamente plantea que de la teoría es la teoría de la recepción la que ha hecho mayores aportes. Es decir, verla desde la experiencia de lectura. Si yo veo desde la experiencia de lectura y empleo como profesor, ya que he conocido, ¿verdad? Estos aportes de la teoría van a ir incorporándose como resultante de un proceso lector. No como un fin en sí mismo, porque si no, no tiene sentido. Van a identificarlas, claro. Algunas que se pueden identificar con mayor facilidad. Una personificación, ¿verdad? Una comparación, quizá una sinestesia. Pero las figuras están, parte del lenguaje son importantes. Pero listas así no. Entonces, yo creo que nosotros hicimos un estudio con el equipo, ¿ya? De estudiantes, de cómo el currículum incorporaba a la poesía. Y la verdad es que es bastante escasa, ¿verdad? La manera en que se trata. Y eso lo han observado las investigaciones actuales de 2016 y en adelante, especialmente españolas. Siempre hacen referencia en España y América Latina. La poesía no está siendo incorporada dentro del currículum de la mejor manera. No sé si te respondí, a lo mejor me fui por otro lado. No, no, no. Yo llegaría a un equilibrio, pero partiría por la experiencia lectora. Ok. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Parece que no. Parece que no. Ya. Bueno, entonces vamos a ir finalizando ya el seminario. Perdona, Jimena, a mí me gustaría tener un alcance, ¿puedo? Sí, claro. Sí. No sé si estará mi colega Macarena Navarro entre los asistentes a esta presentación, pero quería también saludarla y agradecerle, porque gracias a ella en su primer contacto inicial y gracias a ti desde luego también he podido compartir estos contactos con la didáctica y la poesía. Así que un abrazo virtual también para ella. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, ahí te estoy escuchando. Qué alegría de estar. No tenía problemas con la conexión, por eso entré, salí en un momento. No voy a agradecer que estés acá presentando tu trabajo, que la vez que nos conocimos me contaste de este proyecto y que está todavía ahí en proceso de publicación. Ojalá poder tener una copia acá a todos los profesores para poder leer y compartir también con nuestros estudiantes. Gracias por compartir tus saberes. Así es. Gracias a ti, Macarena. Un gusto verte nuevamente. Un abrazo para ti también. Igual. Sí, es un gran aporte. Creo yo que nos hacen falta estudios propuestas en lo que es la didáctica de la poesía. Gracias. Así que te agradezco nuevamente, Cristian. Agradezco también a todos los expositores anteriores, a David Santibáñez, Rodrigo Salazar, María Nela Flores, que nos acompañaron durante esta jornada, a las estudiantes, los estudiantes académicos, académicas y docentes. También a las autoridades que estuvieron presentes. Y espero que podamos seguir realizando este seminario, que ya tiene su octava versión, el próximo año. Así es que muchas gracias. Por supuesto, por supuesto, Jimena. También es importante a lo mejor recordar que, tal como decía el profesor Mario Sánchez, hablaba de las alianzas entre las universidades. Yo actualmente ya no estoy en el Departamento de Educación Básica, pasé al Departamento de Castellano, pero el Departamento de Castellano ofrece un magíster en didáctica de la lengua y la literatura y también desarrolla seminarios al respecto. Así que será maravilloso que podamos contar con la presencia también de académicas y académicos de la Universidad Católica del Maule para nuestras próximas instancias también de intercambio, que nos ayuda tanto en la docencia y que ayuda también a la práctica docente en las aulas escolares. Sí, muy bien. Sí, aquí tenemos dos magísteres, uno que ya está funcionando, didáctica de la lengua y la literatura, y uno que está en camino, que estamos en diseño. Así es que esperamos ahí tener algunas alianzas, ¿no? Pero, por supuesto, cuente con nosotros. Bien, nos despedimos entonces, que estén muy bien y gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Muy bien. Muchas gracias a ti también, Jimena, por la coordinación y por haber llevado este seminario a un buen término. Creo que es muy valioso y lo que recogemos, sin duda, especialmente para nuestro estudiante, es un plus interesante. Nuevamente, Cristian, enormemente agradecido y espero que estas palabras se concreten con alguna visita, con algún intercambio. Ya sabes tú que en el área tuya está Jimena, está Macarina y también está Alejandro, está también Carolina, en Talca, y otras personas, sé que puede ser, ¿no? Muy amable, muy agradable escucharte y agradecido a todos quienes participaron de este encuentro. Jimena, lo que te corresponde, por tu dedicación y por tu organización. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Jimena, a ti, por tu trabajo en la ciencia. No, de nada, a ti. Ok. Adiós. Adiós. Nos vemos, hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.